¿Estás lista para irnos? Acabo de acordar, ¿qué hacemos con el bebé? No te preocupes, Daisy la cuidará. Hola Daniel, ¿qué pasa? Yes Daisy, ¿puedes venir a cuidar al bebé por favor? Oh, sí, voy para allá. Gracias, adiós. Me gusta cuidar bebés pero que otra me queda. Bien, eso es todo lo que debes de hacer, cuídalo bien. No se preocupen, está en buenas manos. Ah, casi lo olvido, si el bebé comienza a portarse extraño, usa el talismán que está en mi cuarto. ¿Usa el qué? Bien, adiós. Bueno, vamos a darte de comer. Noche 1 Es hora de acostarse. ¿Eso crees? Bien, te daré de comer. Soy muy buena cuidando bebés, pero intentaré no fallarle a Daniel. De acuerdo bebé, ¿hora de comer? Genial, ¿te hiciste del 2? Bueno, tendré que cambiarte. Bien, te voy a comer. Lo que acaba de pasar. Bueno, te cambiaré aquí mismo. Bien, es hora de dormir. Buenas noches, bebé, que duernas bien. Ve a ver la tele mientras Daniel y Peggy vuelven. Sueñame estar. Tengo que calmar al bebé Vas a ver ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, ahora sí, a dormir Espero que lleguen pronto, ya que este bebé me da mala espina Noche 2 Mira, ¿a qué es divertido? Dije que no hicieras eso ¿Por qué aún no vuelven Daniel y Peggy? Bueno, seguiré cuidando al bebé Vamos a darle de comer ¿Quién apagó la luz? Mamá bebé, come Genial, a cambiarte otra vez Hey pañal, vuelve aquí A, el talismán de Daniel A, el talismán de Daniel Bueno, a dormir Buenas noches bebé Una llave ¿Qué es esto? Snow A curiosidad en july Following such a sweet spring It started when I took this job But I was not the first They are with me Night fell the first day And the hours dragged on Still we cared for the child We spoke of Haster and Casilda In their absence While outside the fog rolled in As the cloud waves roll and break on the walls Oh, the sin Of such innocent eyes Clear as crystal Understood by the ignorant and wise alike More precious than jewels More soothing than music More awful than death Then, as I fell I knew that the baby in yellow Had opened their tattered mantle And there was only God to cry to now Noche 3 Buenas noches Dulces sueños Te mostraré mis sueños Acabó No me importa que llores Me voy Bien, iré por algo de comer Y me marcho en este instante ¿Pero qué? Vale, vale Te, 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 bobo Ya da, da, daré de comer ¿Pero, también puedo intentar detener al bebé? ¿Qué debería de hacer? Tengo que enfrentar al bebé 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 Ah, el talismán. Pero el poder de Dios, saca al demonio de este bebé. Listo, todo terminó. ¿Vamos a dormir? ¡Ahora ya! Por favor no, no lo hagas. No, por favor no. No, por favor no, no lo hagas. No, por favor no, no lo hagas.